¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo soy The Kid y bienvenidos a este vlog especial para el BookCamp Reisada Así es, las booktubers mexicanas Carly Arabides de Carly Book y Raisa Arabeles de Raisa Arabeles están organizando unos desafíos para unir a la comunidad de BookTube México pero se volvieron tan popular estos videos que decidieron extender a toda Latinoamérica y yo estoy participando en el reto número 2 que se trata de hacer un vlog comprando libros que sea especial pues como vean no estoy en una librería, estoy en una comiquería que venden cosas frikis sobre superhéroes cosas de acción, ciencia ficción, fantasía anime japoneses y bueno la idea es comprar un manga ese es el cambio que yo le doy en vez de una librería voy a una comiquería y en vez de comprar un libro compro un manga estamos acá en en el barrio de Belgrano, Buenos Aires, Argentina así que vamos a chismear un cachito primero la villera como ven hay cosas de de Mafalda, cómics argentinos hay cosas de Dragon Ball ahí hay muñecos de Sailor Moon acá hay cosas de superhéroes Batman, Pantera Negra acá hay chabelitos Funkos por ahí se vean algunos Funkos también, acá mira acá hay portasubes puede ser que me come un portasubes puede ser que me come un portasubes pero ya necesito un portasubes hay tazas a mi hay cosas de Grave Tifo sedentas de Grave Tifo de los Minions, Rick y Morty Hora de Aventuras hay de todo de esas ya las comiquerías que hay de todo sobre tus personajes favoritos de la tele bueno nos vemos ahora en un ratito ya dentro de la comiquería y les muestro más cositas bueno acá tenemos más libros de fantasía de quinta ficción aquí hay libros de Tudy Canavan acá he escrito la fantasía esta creo que ya sabe que empecé a leer el otro día que esta muy buena a mi este hay algún video si este video en el canal de Isabella canto que hice esta que esta muy buena Stephen King Joseph Martin ya todo de las señores están inques no se ha presentado ya no se ha presentado muchas cosas de toque aquí no se ha presentado aquí no se ha presentado Ahora, en el próximo corte, cosas de mangas. Aquí estamos en la zona de mangas, aquí hay mangas de Dragon Ball, Yaman King y Sandonk. Acá tenemos One Piece, Ataque de Titanes, Naruto, Death Note, Inuyasha. Ahí abajo hay de Pokémon, así que si llega al juego. A ver. Acá hay de Ceda, también de videojuegos, hay cosas de videojuegos también. Pero no he encontrado nada que mude de Ceda. A ver, yo estoy buscando a las carreras mágicas. Este es el que me voy a llevar. Este es uno de las guerreras mágicas. Como ven, hay un poco de todo. Espero que quédese a encontré lo que me voy a llevar. Chicos, este es Superman. Interna Verde. Pone Woman. Batman. Otra parte de Comics. Pero no me interesa nada de Comics. Ah, si no hay nada de Superman. Ah, si no hay nada de Superman. Superwoman. Luego Superman. No, espera. No, espera. Número 5. No. Creo que me voy a quedar con el margen. Aquí se lo voy a apagar. Y lo tenemos afuera. Bueno. Aquí está mi paquete. Ya lo tengo comprado. Espero que les haya gustado el video. Denle like. Comenten. Compartan. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye.